¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer por la familia La sangre es la vida líquida La única fuente de lealtad Es un hombre que en todo momento Él está convencido Que tiene que luchar por su familia Que su familia es lo más importante Creo claramente que él está convencido de ello ¿Entonces a quién defiendes? ¿Por quién peleas? ¿Yo? Por mi familia Siento que un poco lo que lo acelera O lo que lo dispara es el accidente que él tiene Que lo hace caer en una depresión extrema Y creo que cuando siente esta depresión Lo lleva de la mano a una frustración Y ante esta frustración Y no querer perder Intenta hacer más Y como no encuentra una forma adecuada de hacerlo Bueno, pues lo empieza a hacer Como él cree que está bien Tú conoces a gente de la sociedad Y te cubrirás con niños ricos Que ostentan el dinero que les da el padre Ahora, ¿qué hacen? ¿Quién puede confiar más? Es en su familia Y esta sinergia que se da entre ellos Es destructiva ¿Cuál es el proyecto, papá? Llega un punto En que creo que han desarrollado Tal núcleo Y tal forma de vida Y ya se conocen simplemente con las miradas La gente se divide entre los que tienen miedo Y se quedan en la puerta Y los que dicen tengo miedo Pero igual entro Por la familia Queridos amigos de Telemundo Los invito con todo cariño A que no se pierdan el secreto de la familia Greco Hay muchas cosas ahí que contar Aquí en esta familia Lo que hay es tradición de trabajo en equipo Gracias por ver el video